Lo único que ha dicho López Obrador desde que inició, desde que llevó la pandemia a nuestro país son puras agotadas, puras incoherencias que no ayudan a esclarecer el problema ni la crisis sanitaria que nosotros estamos viviendo. Ya podemos ir a la puerta. ¡Se queda Francisco y Madagascos! ¡No cambios de sedes! 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 Gracias.